¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el pelo suelto, ¿quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, ¿quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los apuesto Me dio un favor, los listones de comprar Fuera de cualquier color Porque lo necesitaba Y listones de compré Porque su pelo amarrara Y yo pregunto por qué Solo los necesitaba Y el trasero le amarré Para que ella no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, ¿quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, ¿quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los apuesto Con el pelo suelto, ¿quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, ¿quién la ve? ¿Quién no suspira? Yo se los apuesto Botas de botín, botas de botón Botas de botana al compás de la cordión Y un saludo Para los gerentes de empaque Antonio y Cristian ¡Muévela! ¡Y muévela! Y con esta nos vamos Con Jaimito y Lupez ¡Muévela! Botas de botín, botas de botón Botas de botana al compás de la cordión Botas de botín, botas de botón, botas de botana al compás del acordeón Las botas que yo me cargo cuando salgo a zapatear Son botas recién compradas para que puedan aguantar Las botas que yo me cargo cuando salgo a zapatear Son botas recién compradas para que puedan aguantar Botas de botín, botas de botón, botas de botana al compás del acordeón Botas de botín, botas de botón, botas de botana al compás del acordeón Échale Lupe, échale y feliz cumpleaños Las botas que yo me cargo cuando salgo a zapatear Son botas recién compradas para que puedan aguantar Las botas que yo me cargo cuando salgo a zapatear Son botas recién compradas para que puedan aguantar Botas de botín, botas de botón, botas de botana al compás del acordeón Botas de botín, botas de botón, botas de botana al compás del acordeón ¡Québrala Gamesa! ¡Québrala! Tanto luché con ella, yo allá Tanto luché con ella, yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapachá Guapachá, guapachá, estambulana va a gozar Luego fuimos a un paseo y ahí Ahí empezó la lucha otra vez Ella decía que no y yo que sí Hasta que guapachá Guapachá, guapachá, estambulana va a gozar Guapachá, guapachá, estambulana va a gozar Guapachá, guapachá, estambulana va a gozar Y ahí empezó la lucha otra vez Aqui se me va a gozar Ven, la tarde ya Un paseo yики, sigo Un paseo yики Por lo tanto nunca no hay Chao, ya Luego fuimos a la playa también, ella no se quería ni bañar Pero se tiró al agua y va atrás, hasta que guapa ya Guapa ya, guapa ya, es tan buena y no va a gozar Tanto luché con ella y va ahí, tanto luché con ella y va allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapa ya Guapa ya, guapa ya, es tan buena y no va a gozar Guapa ya, guapa ya, es tan buena y no va a gozar Luego fuimos a un paseo y ahí, ella no se quería ni bañar Hasta que guapa ya, guapa ya, guapa ya, es tan buena y no va a gozar Guapa ya, guapa ya, es tan buena y no va a gozar Luego fuimos a la playa también, ella no se quería ni bañar Pero se tiró al agua y va atrás, hasta que guapa ya Guapa ya, guapa ya, es tan buena y no va a gozar Guapa ya, guapa ya, es tan buena y no va a gozar A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Los muchachas lindas no quieren bailar, no están esperando a ser el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como la mueva el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Y hasta en la fama ya está Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido y es un buen amigo Dime que a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Cuando yo vi bailar a rosa Se movía tan guapa yosa Cuando yo vi bailar a rosa Se movía tan guapa yosa Yo no dejaba de pensar Miren rosa pa' bailar Como le gusta pa' changuear Miren rosa pa' gozar Miren rosa La terrenosa Como se mueve Tan guapa yosa Miren rosa La terrenosa Esta charanga Como la goza Voy Allá Allá Cuando yo vi bailar a rosa Cuando yo vi bailar a rosa Que se movía tan guapa yosa Que se movía tan guapa yosa Cuando yo vi bailar a rosa Se movía tan guapa yosa Yo no dejaba de pensar Miren rosa pa' bailar Como le gusta pa' changuear Miren rosa pa' gozar Miren rosa La terrenosa Como se mueve Tan guapa yosa Miren rosa La terrenosa Esta charanga Como la goza Vamos a bailar Vamos a bailar Miren rosa 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 Y nos vamos bailando con Cuca y Vero Yo no sé por qué no han bailado, ahora sí son bien bailadoras todo el tiempo Y esto es Grupo Lince Voy a presentar el por ahí A mis compañeros por ahí, amigos Esa noche Estuve muy contento estar por ahí con ustedes, acompañándolo por ahí Gracias A todos ustedes, especialmente por ahí los organizarios también Voy a presentarles por ahí en la batería Llevando el ritmo Mi compadre por ahí a Federico Cárdenas Alex Ibarra Y por ahí con su bajo, desde la hacienda del Rosario Desde la hacienda del Rosario, con su bajo, pesado, pesado Mi compadre Chuy López Y por acá a mi izquierda Mi compadre y amigo por ahí Amigo Con su segunda voz por ahí inigualable, inconfundible Y su guacharaca Y su guacharaca Guacharaca Guacharaca, mágica Rafa Gaitán Y por allá en la hacienda del Rosario, por ahí en la inesquielos, con el ley En su estilo inconfundible, por ahí en el acordeón Abundio Gómez Y por allá en el barrio del refugio Mi compadre Mi amigo Llevando la voz cantante del grupo Lince Mi compadre Gaby Barra Lince Su amigo y servidor que les habla, Arturo Hernández Les damos las más sinceras gracias Por haber bailado, escuchado Nuestra humilde música por ahí, con muchísimo gusto Estuvimos amenizándoles por ahí su posada Esta noche, de este día No sin antes desearles por ahí una feliz, muy feliz, muy feliz Navidad Para todos ustedes amigos Que estuvieron esta noche por aquí Esperemos verlos muy, pero muy pronto Recuerden que estamos por ahí, acá estamos por ahí, por tu molincia oficial Para que nos agregues por ahí a tus contactos Gracias Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias ¡Vaya! 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 AudioBases, AudioBases presente en los mejores eventos, Gripotranco, Lince, Carboneros, Firmen y otros más.